El gobierno decidió bajar la tasa de interés para los plazos fijos, así que ahora se ubica en el 110, la tasa nominal anual, por lo tanto ahora van a rendir menos con una inflación que va a rendir mucho más, que va a ser galopante, se habla de inflación mensual del orden del 25-30% para lo que es diciembre y enero, y en consecuencia, bueno, la gente ahora tiene que saber a dónde buscar oportunidades. Yo siempre digo, hay que tratar de interpretar, leer el mercado y ver, y cambiar el chip rápido, lo que antes funcionaba bien, ahora por ahí no funciona bien, y hay que entrar a dar vueltas y a conocer determinadas alternativas como para ver, bueno, cómo poder hacer para que los pesos brindan un poquitito más, ¿no? El instrumento estrella en los últimos tres meses terminaron siendo los bonos ajustados por inflación. Fueron el instrumento estrella desde octubre hasta esta fecha que rindieron realmente un 55%. ¿En cuánto? En un mes y medio. Claro. En un mes, en un mes rendieron, en el último mes rendieron un 55%, y un poquitito más rendieron casi un 60 y pico por ciento, ¿por qué? No porque la inflación haya sido de ese valor en el último mes, sino porque, bueno, los bonos se podían comprar con un buen descuento, y ha sido la gran oportunidad que dio la bolsa argentina en los últimos 40 días. El que tiene algo de recurso, algo de dinero en un plazo fijo, el objetivo es que lo quite de allí y lo invierte en otra cosa, ¿esa es la superencia? Sí, sí. ¿En ese bono, por ejemplo? Ese bono hoy, ¿viste cuando llegás tarde? Bueno, ese bono ya llega tarde, aunque el gobierno va a volver a licitar ese bono, el gobierno para, cada vez que le vence deuda, hace una nueva licitación, y pospone el endeudamiento, lo que hace es, patea para adelante el endeudamiento, colocando nuevos bonos en el mercado. Hace la reapertura de estos bonos, así que también puede ser una interesante oportunidad. Y al mismo tiempo, el Estado lo que hizo en esta nueva etapa de mi ley, que era la gran incógnita, que va a ser cuando le venza el primer volumen de deuda mensual, y qué instrumentos va a ofrecer. Bueno, ofrece este instrumento que es un bono ser, y al mismo tiempo ofrece un instrumento muy interesante que es una letra, que aparentemente, se dice aparentemente porque forma parte de la licitación, que va a ser, pero más o menos se estima que va a estar en el orden del 15% de tasa. Por lo tanto, un 15% de tasa mensual es un número muy importante en relación a lo que ofrece el plazo fijo. Es decir, que no llega al 10% mensual. Que no llega al 10%. Entonces, a mí me parece interesante esta diferenciación que hace mi ley con respecto a lo que tiene que ver con el sector privado minorista que son los bancos y con el sector mayorista que son los brokers de bolsa. Hay una diferencia muy grande ahora entre estas dos empresas que pueden ofrecer este tipo de productos. Para el común de la gente que nos está escuchando, suena complejo esto de adquirir un bono, tomar una letra. ¿Te pueden consultar esto en tu asesoramiento? ¿Es complejo? ¿Tienen que ir con el recurso tangible, palpable, el dinero efectivo? ¿Cómo es el trámite para adquirir este tipo de situaciones? Y verlo, no sé, en un documento que acredite que es mío. Bueno, es muy buena la pregunta porque es las principales dudas del cliente. Que tiene la gente, claro. Bueno, lo primero que hay que decir es que se hace una cuenta en un agente de bolsa que se hace online. Todo online, a los dos días tenés verificados todos los datos y te habilitan la cuenta. Transferís tu dinero, la compra de la letra la hago yo directamente desde la plataforma. Comprás la letra, te dan un comprobante de que compraste la letra y ese comprobante está logueado en la Comisión Nacional de Valores porque ese comprobante es tuyo, es el título de propiedad de esa letra y dentro de 30 días te depositan el dinero porque son letras de descuento. Es como las famosas LEVACs, ¿te acordás? Sí, seguro. Bueno, las famosas LEVACs te prometían pagar 100 pesos y vos la comprabas a 80 pesos, aproximadamente 85 pesos. Bueno, acá es el mismo sistema y dentro de 30 días tenés depositado el dinero en tu cuenta. Bien, Patiás, ¿dónde está tu asesoramiento para la gente que no conoce? Que se va a dar a 1.350 en frente de la UOM. Bien, y vale la pena mencionar esto de que tenés el respaldo como operador de bolsa. Digo porque a veces desde el desconocimiento algunos dicen, no, pero lo hacemos nosotros y bueno, se incurren en errores involuntarios pero que pueden generar un perjuicio económico grande. Sí, sobre todo, no solo el respaldo de tener matrícula en la Comisión Nacional de Valores sino tener un contrato con un agente de bolsa. Eso te permite tener la certeza de que estás invirtiendo dentro de la gente de bolsa y no en cualquier lugar. Esa es una ventaja importante. Matías, te aprovecho dos minutitos. Estamos en un proceso inflacionario gigantesco. ¿Es una hiper esto? No, no, esto no es una hiper. La hiper tiene características muy distintas, esto es muy parecido al Rodrigazo. ¿Cómo le contás a la gente joven que fue el Rodrigazo? Bueno, a la gente joven, que se maneja muy bien en redes, mi canal de YouTube, arroba cpnmatiavastista, está. La hiperinflación, hay una hipótesis completa de la hiperinflación y una completa del Rodrigazo. Fueron muy distintos, los factores fueron muy distintos, la dinámica fue muy distinta en cada una, pero las dos tienen características particulares y que tienen puntos de contacto. ¿Cuáles son esos puntos de contacto? Bueno, una inflación muy fuerte, muy acelerada, con una inercia muy, muy grande, que destruye el poder de compra del salario todo el tiempo. Acá el gobierno está vendiéndole a la gente la idea de una hiper. Dice, bueno, no nos quedaba otra cosa que hacer esto. Primero, mentira. Es la decisión que quiere tomar mi ley. Es el camino que quiere tomar mi ley para cortar camino, valga la redundancia, para resolver el déficit fiscal. ¿Cómo lo voy a resolver? Con una gran licuación de todo el gasto del Estado, con un crecimiento de los ingresos nominales, porque cuando vos haces un gran proceso inflacionario, te crecen los ingresos en términos nominales, en cantidad de guita y deja frío el salario, perdón, los gastos, y cuando dejaste frío, frisados los gastos, bueno, los ingresos empiezan a superarlo lentamente. Bueno, eso se llama licuación de todo el gasto. Eso es lo que está haciendo el gobierno y es su decisión personal. Yo me cruzo con gente en la calle y me dicen, bueno, esto era inevitable, vea que es sincera. ¿Por qué era inevitable? Explícame por qué era inevitable esto. No, esto es una mentira, un relato para hacerle pagar el costo político de lo que están haciendo, de la bestialidad que están haciendo al gobierno que se fue. ¿Es cierto que el gobierno que se fue le dejó miles de quilombos? Bueno, en mi canal de YouTube hay una hipótesis donde explico todos los problemas que le dejó el gobierno anterior, que son muchos y son muy graves. Y es verdad que son muy graves. Ahora, hacerle creerle a la gente que estamos en una hiper es una mentira. Estos dicen, la inflación está viajando al 1% diario y está viajando al 3.700 mensual. Si vos engordaste 5 kilos de que arrancó el mes de diciembre y pasaron 5 días y engordaste 5 kilos, ¿significa que cuando termina el mes vas a engordar 30 kilos? Es una mentira, hacer matemática con la economía es una pavada, pero bueno, le sirve para convencer a la gente de que todo esto es culpa de lo anterior. Esa idea, además de aceptar el ajuste sin chistar, un ajuste bestial, como pocas veces se vio en la historia económica argentina. Te lo decía fuera del micrófono, ¿cuán malo habrá sido lo anterior para que con esta situación de suba de precios constante la gente esté ciertamente mansa todavía? Bueno, pasó una semana, dale 90 días, dale hasta el miércoles, dale 90 días y en 90 días la gente va a empezar a decir, bueno, está bien, basta de culpar al gobierno anterior, muéstrame los resultados de este plan económico, que no hay plan económico. Hay un plan de ajuste del Estado y creyendo que ese plan de ajuste del Estado va a resolver los problemas de la Argentina y eso se puede convertir en una catapulta para la economía argentina en cuanto a la expansión y el crecimiento. Esto no tiene un plan. El plan de mi ley es bajar la inflación. Exacto, es el gran plan. Con este ajuste del Estado, ¿se logra bajar la inflación pero a un costo altísimo de pérdida de poder adquisitivo, de despido o de peligro de que cierren algunas pymes? Cualquiera, cualquiera que nos está mirando, incluso el que maneja un kiosco, te baja la inflación tirándole un misil al salario, cualquiera lo hace. Es lo más fácil que hay. Le tirás un misil al salario a los ingresos de los argentinos y en un punto vas a resolver el problema de la inflación a donde en la góndola. Porque la demanda va a venir y decir, che, basta, no puedo más. Entonces ahí se frena el inicio de la inflación. La frenó Cavallo de esa manera, la va a frenar mi ley de esa manera. Ahora, vos fijate la gran contradicción de mi ley en todo esto. ¿Qué dice mi ley? ¿Por qué se genera el proceso inflacionario? Por emisión. Pero él no está atacando la emisión. Más allá de que lo está haciendo. No está atacando decididamente la emisión. ¿Qué está atacando decididamente el salario? Porque él entiende el ingreso. Y cuando hablo del salario no hablo de la salaria, hablo del ingreso de todos. El tuyo, el de la empresa, el de la pyme, el de todos. Si vos le tirás un misil al salario, evitás la puja distributiva, que es también una de las causas de la inercia inflacional. Entonces él entiende, como entendía Cavallo, ¿qué hizo Cavallo? Hizo una gran devaluación, hizo la convertibilidad y prohibió los aumentos salariales. ¿Por qué dice Cavallo? Las causas de la inflación no son solo monetarias. Está bien, pero cuando Cavallo toma esas medidas no había paritarias. Él las preguntó. Hoy hay paritarias. Hoy hay paritarias. ¿Qué va a pasar con la...? Está bien, es muy buena la pregunta. Él dijo paritarias libres. Paritarias libres. Paritarias libres. Porque él sabe que ahora se encuentra en un momento, en los próximos seis meses, en donde cada paritaria, si bien puede arrancar con la inercia que venía, decir, bueno, la inflación de diciembre va a ser del 30, ¿cuánto va a cerrar la paritaria? No puede cerrar en 30. No van a llegar a 30. El mes que viene, ¿cuándo va a ser 35? No van a llegar a 35. ¿Qué significa eso? Que el salario real va a ir cayendo en los próximos seis meses de manera muy marcada, de manera muy agresiva. ¿Por qué? Porque del otro lado está el mostrador. Entonces, la empresa va a decir, yo hasta acá puedo aumentar, más no puedo aumentar, porque me están subiendo todos los costos. La última cortita. A río revuelto ganancia del pescador. En todo este reacomodamiento de precios, ¿hay algunos sectores que ganan? Sí. ¿Cuáles? Financieros, el sector que más ganó. ¿Bancos? Bancos, todo lo que tiene que ver con inversiones financieras. En los últimos cuatro meses, el crecimiento en dólares de las inversiones financieras en Argentina fue del 40%. Rentalidades positivas casi del 40% en dólares. Un espanto. ¿Algún otro sector más? No, esto está armado para el sector financiero, ni siquiera para el sector exportador primario, porque vos fíjate que le devaluaron y ahora le subieron las retenciones al completo... Es decir, el campo debe estar enojado con esta última medida. Le aumenta más impuestos. Le mienten siempre al campo. El único que le baja impuestos después es el peronismo. Vino Macri y se lo subió. Vino el gobierno peronista y se lo bajó de 33 después a 30. Vino Millet y se lo subió de vuelta a 33. Siempre pasa lo mismo. Le mienten, le mienten, le mienten, lo convencen y después... Sin embargo, el sector privado está muy enojado con el peronismo. Bueno, pero es un enojo histórico ese. Es un enojo histórico. Ahora, te devalúo, te permito que exportes a determinado nivel, pero te subo todos los costos internos. ¿Cuánto vale el litro combustible ahora? Una locura, vale el litro combustible. Casi el dólar oficial. Exacto. Y los costos logíticos para el sector productivo agroexportador es tremendo. Es tremendo. Es un golpe de frente, además de todos los costos internos que va a tener, etc.